Hola que tal amigos, bienvenidos a Zona Backline 365 días se escuchan muy fácil 8.760 horas 525.948.752 minutos también pero nunca pensamos llegar a estas cifras en Zona Backline han sido más de 50 sesiones casi mil suscriptores 70.000 reproducciones y todo gracias a ustedes el trabajo detrás del programa no solo involucra a dos personas existen diferentes colaboradores que ustedes no ven en cámara este video también es en agradecimiento a estas personas y a los que creyeron en nosotros desde el inicio pasamos por muchos formatos hasta encontrar el adecuado y que más les gustara más de 15 programas piloto y cosas de ese tipo que en realidad nos dieron mucho dolor de cabeza desde encontrar una cámara que grabara con buena calidad que por cierto no era nuestra era prestada así como nuestro primer carro también prestado y que por cierto lo chocamos jamás pensamos encontrar en las bandas personas tan humildes talentosas y capaces de hacernos ver que estamos aquí por ellas gracias a Kevin Vázquez Giovanni Sardaneta Mónica Monterrubio Daniela Toscano Luis Bravo Julie Cortés Judit Sarmiento David Pérez y muchas personas más que han hecho posible el show además también agradecer a músicos que por tiempo no podemos mencionar a todos Chucho Tex Alex Orozco Tronquito y Tronco Destilado Poncho López Calcetines del Caracol Carlos Valois Maniquí Osvaldo Velázquez Malditas Zorras Mikey Robledo Siu Terrones Rafa Espinosa Charlie Hernández Danzka Krauser Manos de Tijera Hugo Tamayo y muchos más Gracias Hola ¿Qué pedo Zona Backline? Nos queremos mandar un propio saludo para Zona Backline ¿Cómo están? Hola Un saludo especial de aquí de CZR para toda la banda de Zona Backline ¿Qué tal amigos? Yo soy Tronquito Destiluajo Yo soy su amigo Tronco de su lado Yo soy Lalo García y bueno hacen un excelente trabajo muchachos vamos por más Felicidades Zona Backline Pues un feliz aniversario gracias por apoyar el Río Nacional Muchas felicidades muy buena producción Cumplen años Un abrazo a Fer y a Reyes es un des padre Queremos felicitar a Zona Backline Por eso que les damos las gracias por haber apoyado muchas bandas apoyarnos a la nuestra y seguir con la difusión de la música independiente Y bueno felicitaciones por su primer aniversario Un abrazo perguroso de parte de toda la familia 5 grados Richter Y las nuevas propuestas que se hacen en México En México hay buena música bandita Muchas gracias Que Dios te diga a todos Un año un año se hizo fácil pero vamos por más Yeah Vamos saludos y nos saquen la fiesta Marcas y proyectos independientes que han apoyado a Zona Backline Malen Studio Bytes Radio Rusco Representaciones Reesum Tatuajes Radio Calcetín Cafetería Lucis Dinner Playeras Vía el Infinito Sahagún Radio Ampeg BW Apple LG Hellxtreme El primer año de muchos más que se viene Mucha más música en vivo Nuevas dinámicas Mejor calidad en los musicales Pero como siempre lo hacemos todo todo con las mismas ganas por ustedes También hablar de los miembros fundadores de Zona Backline como es Mauricio Nocamendez Sus increíbles diseños han ayudado a generar una buena imagen de programa así como en la página web que él mismo creó Al mismo tiempo el gran look y la soltura a la estatura exacta de Riggs ha venido a darle ese plus que el show necesitaba Sin embargo la ya conocísima entrada del programa por parte de Fer y el speak que le da a todas las bandas que vienen al programa le han dado una viveza impresionante al proyecto Este par de amigos que siguen juntos a pesar de las adversidades que han sobresalido juntos un poco guapos un poco sexy diría yo un tanto creativos un poco un poco a veces pero eso les siempre enfocados